Música Yo no soy el nido, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delitos Que me pongan en el suco me derrito El maldejo que me manden me lo quito Yo no soy el nido, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delitos Que me pongan en el suco me derrito El maldejo que me manden me lo quito Meloquito Yo no me mando a meloquito De todos los pimperos y pimpeanas mes Yo le heّigí en mi lado que te ligan que nací De todos los pimpeabos y pimpeanas mes De todos los pimperos y pimpeanas mes Yo le he hecho un milayo De todos los pimpeanas mes De todos los pimpes De todos los pimpes y pimpes de nací Yo no soy elivio, sieht tu guichochito Pero tengo todos los gentiles delitos Que me pongan en eso que me derrito Es más lejos que me manda y me lo quito Gracias por ver el video